Bueno, bueno amigos, estamos aquí en una panadería, cafetería maravillosa, fijaros, todo lo que tienen. Una pasada. Yo quiero, Mavi, un café largo, descafinado, y una... Sí, no, bueno, me lo haces, esta vez me lo hacen largo, que no llega americano, largo, porque estamos en España, ¿no? Y luego una empanadilla de pisto, esta de aquí, de pisto, ¿vale? Ya está. Aquí grabando, que nos ha permitido la señorita Mavi, ¿verdad, Mavi? ¿Quieres salir en canal? Ah, ¿no? Vale, vale. Sí te ven en todo el mundo, en todo el mundo. Venga, un saludito, solo espera un saludito, venga, y así te ves tú. Hola, buenos días. Muy buena chica, ¿eh? Tomate. Empanadilla. Siempre como lo mismo, la empanadilla, es que me encanta. Me encanta. Pues nada, Mavi, muchas gracias. Ya terminamos la grabación, para no molestar tampoco, ¿eh? Pero quiero que lo veáis todo lo que hay aquí. Una pasada, ¿no? Vale, amigos, os dejo. Hasta luego.